¿Quiénes aspiran a convertirse en el defensor del pueblo? ¿Cuáles son las motivaciones de los aspirantes a Fiscal General? A partir de hoy, iniciamos una serie de entrevistas para conocer mejor a los candidatos. Las preguntas proporcionadas por Acción Ciudadana buscan evidenciar sus intenciones. Ebe Arabel López Sosa es uno de los 26 aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos en 1969. Tiene 76 años y 45 años de ejercicio profesional. Se ha desempeñado como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia en el Tribunal Supremo Electoral, así como magistrado de la Sala Regional Mixta de Apelaciones en Jalapa. Actualmente es asesor jurídico del organismo judicial. Para conocer un poco sobre su trayectoria profesional, por favor, mencione tres casos que usted litigó personalmente. Uno de los casos ha sido un parnicidio que sucedió en Sololá, que le dieron 30 años. Un caso de estafa en el Hotel Plaza. Y otro que lo llevo muy en el alma es un asunto de un robo agravado que sucedió en Santa Rosa. ¿Cuáles son las principales fuentes de sus ingresos económicos? Y si usted fuera nombrado como Fiscal General, ¿estaría dispuesto a hacer pública su declaración patrimonial? Logré yo pues trabajar en Hotel Plaza, Autocentro Tivoli y empresas que me daban toda clase de trabajos. Y en ese tiempo pues ganábamos el Quetzal, pero no sabíamos que valía tanto como el dólar. Y afortunadamente pues he sido un hombre de orden y lo que se ganaba no era mucho, pero en la realidad cuando hubo el cambio de moneda pues resultamos con algunos dineritos. Si usted fuera nombrado como Fiscal General, ¿cuáles serían las principales acciones que usted implementaría? Identificar los avances de esta administración que nos está fungiendo porque han hecho muchos avances, revisarlos y continuar con ellos pues en la lucha contra la impunidad, contra toda la delincuencia nacional e internacional que es la que se está fastidiando a estas alturas. Por una Guatemala en Paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Y en la próxima entrevista conozca cuáles son los retos que enfrenta el Ministerio Público de acuerdo al aspirante Jorge Luis Donado Vivar, quien actualmente funge como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Y la Corte de Constitucionalidad está a pocas horas de cambiar su presidencia, para lo cual se ha organizado un acto solemne cuyos detalles de logística están casi listos. A continuación, los pormenores. A partir del lunes santo, Roberto Molina Barreto será el nuevo presidente de la Corte de Constitucionalidad, en relevo de Héctor Hugo Pérez Aguilera, actual magistrado presidente de dicha Corte. Se prevé que 2014 sea uno de los años más difíciles de esta institución, debido a los fallos polémicos propios de los años preelectorales. El acto solemne del traspaso de mando se realizará dentro de ocho días en el Teatro Nacional, específicamente en la Sala Efraín Recinos, donde participarán al menos 400 personas de los diferentes organismos estatales. La seguridad del lugar estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS, así como de la Policía Nacional Civil y de agentes de la Corte Constitucional, quienes deberán evitar que se repitan agresiones, como la reciente protagonizada por la vicepresidenta Roxana Valdetti, a quien se le lanzó cal en el rostro el 14 de enero. Este es el penúltimo año de mandato del actual Pleno de Magistrados de la Corte. La última en recibir la presidencia será la magistrada Gloria Porras en abril de 2015. Porno a Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Pasamos ahora a la provincia de Guatemala, donde el alcalde de Zunil, Quetzaltenango, ha tenido problemas con el Ministerio Público por agredir física y verbalmente a un joven de 16 años. El menor llegó acompañado de su padre al Ministerio Público de esta ciudad. Ahí presentó la denuncia en contra del jefe DIL, dando a conocer que fue agredido física y verbalmente por el alcalde de su municipio. Lo que pasa es que él estaba faltando el respeto a la gente, pues yo como un estudiante, pues, y yo le dije, por favor, actúe como una persona civilizada, le dije, y solo le dije eso y me pegó, ven, pasó de muerte tres veces con señas, esperate, te voy a matar, me dijo así. El alcalde lo agredió físicamente, golpeándolo en el rostro, y obviamente, pues, también lo amenazó a él y a toda la agrupación de asociación de mototaxis que representa a su padre. Al Ministerio Público también llegó el alcalde José María Chayquej, quien llegó acompañado de varios abogados y seguidores, en donde presentó también una denuncia. Firmó la misma y se retiró de las instalaciones. Al querer obtener su versión sobre la acusación del menor, él salió corriendo de las instalaciones del Ministerio Público, en donde sus seguidores arremetieron con los diferentes medios de comunicación. Luego se subió a un vehículo sin placas y se retiró. Los simpatizantes del jefe de DIL, luego de ver que él ya se había retirado, salieron corriendo a las calles para abordar los vehículos que ellos tenían en cercanía del Ministerio Público. José María Chayquej, actual alcalde del municipio de Zunel, ya ha sido denunciado en varias ocasiones por abuso de autoridad, discriminación, falsificación de documentos, entre otras acusaciones. Por Ona Guatemala en Paz, Oscar de León. Ataque Abus deja tres muertos en Jalapa. Además, fuerzas de seguridad y autoridades del Inca acuerdan plan de seguridad que entrará en vigencia a partir de mañana. Los detalles cuando volvamos. Los detalles cuando volvamos. Los detalles se terminan. Los detalles calentamiento. Los detalles sucesos resistentes.